5 Preocupaciones sobre la Reforma a la Salud por Alejandro Gaviria Uno de los grandes problemas de la polarización, de las discusiones entre partes enfrentadas que no se respetan éticamente, es la confusión de los términos del debate. Usted defiende el negocio, yo los pacientes. Se dice un lado, usted quiere entregarles el sistema de salud a los políticos con fines electorales. Se responde el otro. Uno y otro de los participantes dudan de las intenciones de sus contrapartes, convertidos ya en enemigos. El debate no es, incumbe aclararlo, un debate entre un grupo altruista y otro coactado o malintencionado. Incluso uno podría partir de la idea de que todos los participantes quieren promover el bienestar general. El debate es sobre de qué manera hacerlo, sobre el papel del sector privado en la provisión de un servicio social, sobre los incentivos y las formas más adecuadas de regulación. En suma, sobre el cómo. Tal para los otros, a quienes piensan distinto de defensores del negocio o de corruptos, de nada sirve. No construye. Paraliza. Con el propósito de construir, esto es, de avanzar el debate, quisiera plantear cinco preocupaciones puntuales sobre la reforma a la salud propuesta. Primero, la reforma propone un sistema abierto, sin plan de beneficios, sin UPCs, unidad de pago por capitación, sin contratos con los prestadores, sin auditorías concurrentes, etc. Un sistema concebido de esta manera llevaría a una crisis financiera. Con efectos inmediatos sobre la prestación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público debería tomar nota al respecto. Segundo, la reforma plantea un sistema completamente fragmentado. Fragmentado entre el primer nivel de atención y la atención de mayor complejidad, entre las RISS generales y las de laboratorio, apoyo diagnóstico, farmacéuticas, de trasplantes, etc. Esta fragmentación hará mucho más traumática la atención del paciente. Tercero, la reforma acaba con las EPS y por lo tanto con las capacidades acumuladas por 30 años, en auditorías, compra de servicios, gestión de riesgo, manejo de enfermedades crónicas, etc. Si no van a realizar labores de contratación, gestor de riesgo y auditoría, el papel de las gestoras no tiene sentido, es cosmético. Muchas EPS saldrán del sistema creando una crisis de atención. Cuarto, la reforma plantea que el Estado va a asumir los servicios sociales complementarios que hoy hacen las EPS. ¿Pagará las áreas centralizadamente el transporte de los pacientes? ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Puede gestionarse desde Bogotá este tipo de atenciones? ¿Quién va a hacer la auditoría y el control? En general, en la reforma planteada, las áreas acumulan funciones sin tener las capacidades. Quinto, ¿qué va a pasar con los 100.000 trabajadores de las EPS? ¿Puede las áreas con una fracción de los trabajadores actuales asumir las responsabilidades de coordinación y administración de todo el sistema de salud? ¿En cuánto tiempo? ¿Hay un plan claro de transición? La verdad, no la hay. Ni las respuestas a las preguntas planteadas. Uno podría va a ir a este debate diciendo simplemente que la administración de la salud deberá ser pública. Pero el debate es más complejo y no se resuelve con acusaciones generales o pronunciamientos retóricos.